Jugábamos contra el puntero, vendría a ser, o sea, el que más punto tenía, que había ganado tres partidos al hilo. Bueno, salimos a la cancha siempre con una recomendación a los jugadores, que había que cuidarse mucho en algunos sectores, por el tema de la falta de jugadores, pero también por el equipo de Santa Clara, que para mí estaba bien parado en la cancha. Pero bueno, lo pudimos sacar a flote con el gol de mi amigo. Gachito, me llamó la atención, estaba al lado de gente que vino a transmitir el partido, y hablaba de que Rato decía de nada de faltas por la pegada de Mori Navarro. Claro, claro, y lógicamente, hay veces que nosotros necesitamos que haya alguna falta porque es un jugador que le pega muy bien y por lo general ha hecho goles así, entonces ellos lo conocen y lo saben, sí, sí, eso. Pero bueno, surgió una vez creo que, pero bueno, no tuvimos en ese aspecto, no tuvimos suerte en ese momento, pero después vino lo mejor. ¿Cómo viste al equipo en la cancha? Como bien decís, Santa Clara, bien plantado, lo fue a buscar, no pudo, no llegó, y bueno, creo que llegó el gol de Alfredo justo en el momento indicado. Y sí, lo que pasa es que a Santa Clara, a nosotros a Santa Clara no le teníamos que dar espacio, y lógicamente que cuando se perdía la pelota en la salida, ellos repetían la misma jugada y buscaban el juego aéreo, entonces que había que, ya con el partido con vigor ataque, nosotros habíamos intentado que al 9 había que contenerlo un poco porque le bajaba la pelota mucho al resto de los delanteros o volantes, en este partido también hicimos lo mismo, hablando un poco en el vestuario con algunos jugadores que por ahí defendían la pelota aérea. ¿Cómo terminaron todos los jugadores? Hiciste algunos cambios, muy buen partido también de Íñiguez. Sí, sí, muy buen partido de Héctor, muy bueno, creo que el plantel fue parejo, jugó como tenía que jugar, un partido muy apretado en el medio, mucha división de pelota, pero bueno, yo creo que América fue ganador justo, más allá de que Pereira atajó algunas pelotas importantes, también tuvimos algunas llegadas nosotros y que no lo pudimos concretar, pero bueno, 1-0, 3-0, 5-0, lo mismo, el asunto es llevarse los tres puntos, ¿no? ¿Salió Ramón ahí una molestia? ¿Cómo está él? Sí, no, no, estaba bien, lo que pasa es que por ahí tiene un trabajo que es policía, entonces el martes no vino a entrenar, salió a correr el viércoles y el jueves, bueno, tampoco, entonces es evidente que el tipo no se siente bien en cuanto a las piernas, ¿no? ¿Cómo le pasa a Alfredo también un poco? Porque él tiene mucho trabajo con los chicos y lógicamente no puede ir a los entrenamientos, muchas veces no puede ir, en alguna ocasión va, pero como lo conozco y se ha creado con nosotros en el fútbol, yo le tengo mucha fe y lo plasmo en el arco. Cachito, preguntarte ahora, si viene Belgrano, un equipo joven, como lo denomina Gonzalo Notario, que ya tiene un gran proyecto, que ya viene hace años Notario trabajando con estos jóvenes, ¿cómo vas a plantear este partido? Bueno, Notario es un fervil trabajador del club Belgrano, y por lo general siempre está en todas las divisiones, la mayoría, ¿no? Las concreta él, pero bueno, jugamos de movido un partido amistoso contra Belgrano, donde más o menos medimos las fuerzas, y que nos ayuda, tanto a él como a mí, como a nosotros, perdón, de ver las posibilidades, ¿no es cierto? Hay que, yo siempre digo que hay que mirar mucho a los rivales, a los jugadores que manejan en la pelota, a los que tienen buen pie, hay que cuidarlos mucho a los jugadores, por eso, entonces, lo haces multiplicar mucho al equipo tuyo, también para lograr esa, tener esa misma actitud, para que el rival no te, no te llegue al área, ¿viste? Hay que, por lo general yo siempre digo que, yo salgo con línea de cuatro, pero Arrigoni, por ejemplo, sube un poquito más arriba y trata de cubrir en zona, que se llama así, tratar de, al jugador más desequilibrante de ellos, frenarlo en zona, cosa que esté lejos del arco, porque son los jugadores los que marcan la diferencia. ¿Hay algunos jugadores que no se vieron, por ejemplo, Quiroga, Maris Currena, ¿pasa algo con ellos, o es simplemente que no están viajando? Maris Currena tiene una lesión, se está recuperando recién, el otro día me habló por teléfono, donde yo le dije que hasta que no tuviera el ok del médico no iba a tener un lugar, porque no, ni en ninguna división, ni en una ni en la otra, porque si no, no se cura más. Y bueno, Quiroga también tiene un problemita, donde consiguió trabajo, no tenía trabajo, y consiguió una estación de servicio, y ahora se le complica de cambiar un turno, aparte él está a 300 kilómetros de Piran, no es que es de acá a Vidal o a Viboratá. Entonces se le complica, y uno lo siente, porque es un jugador determinante, jugador que en cancha no mojada y sin barro, es un jugador importante. Yo estoy en contra de algunos que dijeron el otro día que yo lo saqué contra Viboratá, y que decía que lo había sacado, no lo había sacado bien porque era una cancha perfecta para él en ese momento, cuando estábamos llenos de barro y de agua. Es todo lo contrario, un jugador muy liviano no puede jugar en una cancha así, es evidente, es un jugador que corre mucho en la cancha, y cuando hay barro y agua se le complica. En cambio el jugador de más peso es el que rinde más. Aparte es un cambio de delantero por delantero, nada más, es una cuestión. Incluso ese día hicimos línea de tres, cuando Ramón entra hicimos línea de tres, y bueno, si bien si íbamos uno a uno, no pudimos concretar, y en una llegada ellos nos ganan el partido, es una cuestión de fútbol, es así. Igualmente tenías un ahí en el banco a uno que te ha demostrado en estos últimos dos partidos, ha convertido, hablo de Alfredo, que ayer dio el triunfo, tenés varios plantel, y también vi que has subido jugadores, por ejemplo Maxi Sosa, Alejo Ferreira, que están en primera. Sí, Iván Alejo es un jugador de la categoría menor, pero que se lo pedí al técnico ayer porque no tenía un delantero en el banco suplente, entonces, por lo menos que aporte su juventud, en pocos minutos que jugó como Maxi Sosa también, que había jugado en la 23, yo pretendía que el técnico lo pusiera a medio tiempo y no todo el partido, porque es un jugador como un cuerpo que no tiene mucha fuerza, entonces por ahí cuando te jugás un partido y medio, esas fuerzas te van disminuyendo. Pero bueno, él también tenía que ganar los partidos y puso los jugadores que... Pues estoy contento con el plantel y voy a seguir con ellos.